La jura de San Martín, este es el rey de los cielos a los cielos y una hermosita en tierra, regalando sueños grandes La jura de San Martín, el cual te cae conmigo no perdí a ver mis ondas ni comenzaban en el fío El sueño de San Martín, tendríamos que soñar hermanos y en libertad, los cuerpos están habitando El sueño de San Martín, tendríamos que soñar con el sol sobre la frente y una mano en nuestra mano La jura de San Martín, el cual te cae conmigo las manos de los hombres y mujeres en mi cuerpo La jura de San Martín, el cual te cae conmigo la jura de San Martín, el cual te cae conmigo El sueño de San Martín, tendríamos que soñar hermanos y en libertad, los cuerpos están habitando El sueño de San Martín, tendríamos que soñar con el sol sobre la pena y una mano en nuestra mano San Martín, el cual te cae conmigo la jura de San Martín, el cual te cae conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!